en este tutorial de hoy le voy a enseñar algo que es sumamente fácil de hacer muchos de ustedes seguramente ya lo saben hacer pero si hay personas que me han escrito y me han dicho que han tenido problemas en lograr que quede bien plano en la parte de abajo donde cuando lo van a poner en su plato no queda como que se mueve así que voy a enseñar como yo lo hago primeramente cogí el chocolate yo lo que estoy usando son los discos de la marca hultzen y le eché un poquito de manteca para que se suavice mucho más todavía cogí mi cuchara eche en la superficie del molde y también cogí con la misma cuchara y trate de llevar el chocolate hasta las paredes el oro que yo uso es el oro fino pueden hacerlo con el oro original que es un poquito más grueso pero yo encuentro que da menos problema cuando es fino queda menos bultado y queda más plano ok socorro y relleno el resto bueno cuando yo pongo la galleta perdón cuando pongo la galleta trato de que la galleta quede en el mismo centro aquí me ven ustedes de nuevo cogí mi cuchara estoy poniendo el chocolate y llevándolo a las orillas a los lados a las paredes del molde aquí cogí mi galleta y lo tiro de una manera que quede centralizada vuelve y cojo el chocolate y lo pongo arriba y con mucho cuidado para que la galleta no se me vaya a mover a la pared porque si se mueve la pared entonces cuando cuando te lo sacan del mundo se va a ver la galleta eso también otra cosa que yo hago es que aseguro de que esté totalmente rellenado el molde le doy unos par de golpecitos para ayudar que se salga él la burbuja que tenga y entonces cojo una espátula y le paso por arriba y eso asegura que me quede totalmente plano ok eso como ven aquí ahí cojo y lo llevo al al freezer yo diría como uno de siete a diez minutos aproximadamente porque tanto chocolate que tiene y entonces a la hora de yo sacarlo del molde va a ser mucho más fácil ok eso aquí me van a ver ustedes haciendo los detalles que yo hice para decorar él el chocolate y lo que primero que hago es coger y poner un poquito de mantenga en el molde ahora yo tengo la mano seca si usted tiene la mano la mano caliente o sudosa pues entonces no es necesario yo creo que deberían de usar mejor maicena soy depende de su tipo de mano cojo hice una una perita para que es que del mismo tamaño del del diseño que tiene el molde y como ven aquí yo lo estoy presionando estoy jalando para quitar el exceso de fonda y es porque personalmente mi gente yo soy que de usar el cuchillo ni que para limpiarlo eso nunca me ha funcionado a mí sobre la manera que yo lo hago yo trato de formar la forma que tenga el diseño entonces se me hace mucho más fácil sacar sacarlo del molde ok eso aquí me verán de nuevo voy a coger voy a poner manteca voy a hacer como una salchicha para así entre en la superficie en los en el área le puse manteca y me vieron y comienzo a cosa entonces yo encontré que se me estaba levantando y con un poquito de maicena que me estoy poniendo los dedos estoy empujando lo para que no se me pegue a mis dedos y voy formándolo ahora este en el otro molde yo no lo hice porque se hizo fácil sacarlo de ahí pero esté un poquito más detallado más complicado soy yo lo voy a coger lo voy a llevar al freezer por tres minutos y de esa forma el fondant se pone firme y yo lo puedo sacar del molde en sin deformar lo soy ya después que sacan el molden del freezer van a voltearlo boca abajo y van a retirar el molden del diseño lo voy a poner en un papel pergamino un papel de cera pueden usar si es lo que tienen y lo dejan ahí tranquilo para que comience a endurecerse vamos a retirar ahora los chocolates del molden y la manera que ustedes saben que está listo es cuando ustedes lo cortean y sale solito o dos simplemente le dan en el mismo centro y sale rápido si encuentra que no le está saliendo es mejor que lo pongan un par de minutos más y así asegurar de que realmente el chocolate está firme y lo puedan sacar sin ningún problema estoy retirando esos chocolates porque lo puedo rehusar simplemente lo estoy poniendo con el resto del chocolate que me sobró y como ven se ve ya perfecto pero hay dos orillas que quiero arreglar así que le voy a enseñar cómo yo lo arreglo voy a poner unos guantes que creo que está la única vez que ustedes van a ver con guantes pero el motivo de eso es porque hay que evitar tocar el chocolate para así no dejarles huellas entonces con mi otra mano voy a usar un dedo y voy a tratar de suavizar o de retirar con el calor de mi dedo ese chocolate que está sobrando que para que así quede mucho más perfecto ok eso ahora vamos a pintar yo simplemente le voy a dar un poco de brillo solamente asegúrense que ustedes ustedes estén usando una brocha que sea suave porque si usan una gruesa entonces van a comenzar a arañar o a dejar marcas en el chocolate y eso es todo lo único que en el vídeo después me estaba digo yo voy por qué se ve así como como que le está dejando strickiness como marcas y porque en verdad cuando tú lo ves en persona no sé no salió nada eso yo me imagino que ha sido la luz o algo porque al final van a ver la foto y el vídeo final que no se ve nada de eso anyway sigo ahí dándole brillo hasta que me guste o hasta que yo quiera usar el resto del brillo para que no se desperdicie ok entonces ahora voy a pintar las piezas que voy a usar para decorar estoy usando colores metálicos todos los materiales que estoy usando en el vídeo yo le voy a dejar un enlace abajo de descripción del vídeo y va a llevarlo a ustedes a mi blog que ahí están todos los detalles todos los materiales ok eso cualquier duda que ustedes quieran saber que es lo que está usando no solamente para hacer este tipo de trabajo sino para hacer cualquier otro tipo de trabajo y le gustaría saber qué es metálico usar y todo lo demás pues entonces yo le voy a dejar toda esa información a ustedes ok ok son el metálico que estoy usando ni siquiera lo estoy mezclando con absolutamente nada gente que le gusta le gusta mezclarlo con un extracto de limón o con alcohol yo simplemente lo estoy sacando exactamente de la botella y pintándolo de esa forma cuando estaba pintando se estaba moviendo demasiado por eso le puse un poquito de manteca debajo de la pieza para que se pegara del papel y así no se moviera tanto son ahí pues continúan pintando hasta que ustedes encuentren que lo hayan cubrido lo mejor posible y lo dejan tranquilo nuevamente para que el color se seque y así lo que ustedes lo puedan agarrar y ponerlo entonces en en el chocolate i ok eso yo voy a usar el piping gel para pegar la pieza cita sobre el chocolate pueden usar el chocolate derretido si aún lo tienen ahí cerca y simplemente para puntitos nada más le puse por detrás para que simplemente no se muevan arriba del chocolate eso es todo y y y y y y no sé si se fijaron que solamente le quedó el brillo al chocolate nada de esa línea en silver y aquí está el final lo más bonito que quedó pero qué pasa si ustedes no tienen el oro en su casa bueno pues vamos a hacer su propio hoyo y lo que tengo aquí es otro orden que compré hace quién sabe cuándo y esta idea me vino cuando yo hice el cumpleaños de jordan jordan pidió bizcocho oreo y galletas oreos pero hecha por mí así que no pude reemplazar la idea con oreo de verdad quiso que yo se lo hiciera yo solo que hice aquí fue cogí la misma masa que yo usé para las galletas del cumpleaños de justin todavía me había sobrado y lo mordí dentro del molde lo mordí dentro del molde y cogí lo llevé al freezer por unos 20 minutos porque si lo dejan por menos tiempo no va a salir muy fácil del molde ok socogí hice varios ahí para ustedes para que ustedes vean porque el cumpleaños de jordan estábamos pintando el apartamento y yo no pude grabar pero si usted le gusta me diría a ver cómo yo hice el bizcocho de jordan de forma de un oreo déjenme saber en los comentarios o aquí en youtube o en facebook y así yo comienzo a trabajar en un vídeo para ustedes ok pero simplemente si ustedes quieren que yo se lo haga porque yo quiero traerles temas que ustedes realmente quieran ver que como ven aquí aquí estoy sacándolo sin ningún problema salieron y ahí están mi hijo me ir por ellos ahora si no tienen el molde en tranquilos aquí le doy otra idea y simplemente usar cortadores redondos solamente asegúrense que el tamaño que ustedes estén usando quepa en el molde para hacer los chocolates de oreos o sea lo primero que usamos al principio del vídeo así de esa forma porque en verdad no importa que no tengan marcas porque nadie lo va a ver si queda redondo y va a estar dentro del chocolate como quiera no se va a notar ok eso estoy cogiendo por fin y lo bueno de usar todo lo que es que lo pueden darlos el sabor que ustedes quieran nosotros yo le puse baby para que sepas y tranquilo pero asegúrense que cuando usted antes de hacerlo o bañarlo con el chocolate entranlo esa galleta con un color por fin dentro de un del freezer para que el producto es totalmente firme entonces ustedes comienzan a hacer todo lo que hice al principio del vídeo para poderlo a terminar así que este es el final espero que le haya servido de mucha ayuda y gracias por visitar mi canal